Música 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 No sé nada cómo haré la salva de tomar esta casa Y comer la cama, en cada primer lugar Tengo ganas de estar en el mundo Contra lo que te amo, no te olvides Y te ando en el pecho, con toda mi alma Moriré a matar, moriré a pegar Contra lo que te voy a dejar, no te voy a dejar Oh, only I feel you So say me, my body's running fast So say me, my body's running fast And I'm a silver smoke No te olvides Lo que es mí No te olvides No te olvides